Mmm, aunque este es el creep ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! En esta ocasión hablaremos acerca del krill Un alimento sumamente importante Un alimento la verdad muy bueno Poco conocido en el mundo del acuarismo Pero que ya tiene algún tiempo Que se está comercializando en nuestro país, en México Y seguramente en toda la parte del cono sur del continente americano Seguramente en Estados Unidos se comercializa así o así Desde hace mucho tiempo Quería tocar yo este punto Porque justamente hoy en el video voy a demostrar Que este alimento, el krill, es uno de los mejores alimentos Y sobre todo que se lo comen muy bien los peces en general Se lo vamos a dar a los círculos africanos Para que ustedes vean que realmente les gusta Vamos a decir todas las cosas buenas que tiene Y por qué es que lo estamos recomendando hoy día Y dónde lo pueden conseguir Y a un buen precio, a un buen costo Así que bueno, no se pierdan por favor El krill, uno de los alimentos que menos se habla en el acuarismo Pero de gran calidad Aquí en tu canal Char Fishers Hoy te vengo invitando a que te unas a la comunidad de Char Fishers Lo único que tienes que hacer es ir a buscar Char Fishers Dar clic en el canal y te va a aparecer un botón de unirse Lo cual te aparecerá varias opciones Y mediante un cómodo pago mensual Podrás ayudar al canal Lo mejor es que alguno de los beneficios Es que lo podrás cancelar en cualquier instante Vas a poder tener un número de celular exclusivo Con el cual podrás hablar conmigo Y tendrás videos en exclusiva Así que por favor ve y corre Y apoya a la comunidad de Char Fishers Muy bien Fishers Como siempre iniciamos estos videos Hablando acerca de algunas generalidades El krill es un pequeño crustáceo Parecido a un camarón De hecho es muy similar Seguramente ahorita les estaré mostrando Algunas imágenes o videos Acerca de cómo es el krill Y de hecho ahorita se los voy a mostrar en mi mano Antes de dárselo de comer A los ciclos africanos Para que ustedes puedan corroborar esta información Viene de aguas de la Antártica Y lo más increíble es que Es uno de los peces o animales Que más habitan en esta tierra La verdad es que son abundantes Y es un producto realmente de calidad Como ya lo veníamos mencionando Es muy abundante ese alimento de muchos animales Entre ellos son las ballenas Pingüinos, peces Y otros animales más que viven en el mar El krill es un alimento que se está buscando mucho hoy día Ya que su alto alimento nutricional Es un alimento de características nutricionales muy altas Así que la verdad es un producto que se busca mucho Además que su alto valor proteico Es principalmente lo que más lo caracteriza en estos casos El porcentaje de proteína que logra alcanzar el krill es del 70% Es altísimo Seguramente no hay ningún otro producto que lo llegue a igualar Así que bueno, imagínense ustedes 70% Los cuales el 46% son aminoácidos Es decir que nuestro organismo no puede llegar a sintetizar Entonces con estos aminoácidos que llegan Precisamente los absorbe el cuerpo Y les hace bastante bien De los cuales el 46% son aminoácidos esenciales Que necesitan los peces para que su metabolismo Para que su crecimiento, su color Incluso a la hora de la reproducción sea esencial Así que bueno, esto es algo básico Además también contiene ácido graso de omega 3 Los cuales son estos que llaman los doctores el colesterol Bueno, también el pez lo necesita precisamente Para un excelente funcionamiento de sus órganos Esto también por supuesto en la hora del crecimiento También les va bastante bien Y también contiene la exantina La exantina es un producto que hoy Algunos alimentos se lo incluyen Y esto hace que el color sea más fuerte Pero la exantina lo que tiene es que Les va a dar el color que es Es decir, no sé si alguna vez han visto Algunos que dicen Para peces de color rojo Para peces de color azul Entonces, por ejemplo Si nosotros se lo damos a un pez disco Que es amarillo Y le damos un alimento que hace que los colores sean rojos Va a perder ese color amarillento Y se va a convertir en rojo El krill no Como es algo que procede de un pez Digamos del mar Y no se ha modificado nada Su color que tiene actualmente Lo va a hacer simplemente más fuerte Así que esto es importante También la exantina Se le da mucho a los peces cuando son chiquitos Porque todavía su color no se les llega a ver Al momento de nosotros darle exantina Van a tener un color muy fuerte Desde que son muy chicos Y ya vamos a saber el tipo de color Que van a tener de adultos Y bueno mis queridos Fischer Pues este es el krill Digamos en estado original Como pueden ustedes ver Es un camaroncito Vamos a decirlo así Como color rosado Y bueno este yo se lo compré A Alejandro de la marca Gunkan Al dueño y fundador de la marca Gunkan Le dije que si por favor me lo podía dar Para yo mostrárselo Como se llegaba a ver Pero bueno El ya lo vende por supuesto Leofilizado Ya hemos explicado en el canal Que un alimento leofilizado Es un proceso De que este producto Se pone a menos 70 grados celsius Se le quita toda la humedad Y queda aquí Lo único que pierde es humedad Le quitan toda la humedad Queda este camaroncito En este caso el krill Pero todas las cosas buenas Los aminoácidos La exantina La proteína Todo lo bueno de esto Se queda aquí Y por supuesto Digo en este caso Es un tubifex No encontré ahorita uno de krill Pero digamos Lo envasa así como ustedes Ya conocen Nada más que por supuesto Aquí van a ustedes a ver Krill leofilizado Y bueno Van a encontrar ustedes ya esto Pero quería yo Que ustedes conocieran Y que precisamente vieran Que los peces Se lo comen Bastante bien ¿Qué les parece entonces? Ahora saludamos A los cíclidos africanos Para que ustedes vean Que realmente les guste Que se lo van a comer Muy bien Entonces aquí está Lo tenemos en un platito Para que me sea más fácil De pues llegárselos A dar aquí a los señores Vamos a ¡Suscríbete al canal! Y bueno Fisher Hasta aquí este video Espero realmente les haya gustado La verdad aprendimos Muchísimas cosas Aprendimos ¿Qué es el krill? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué tipo de peces Son los que se lo llegan a comer? ¿Qué tiene un contenido Muy alto de proteína? De omega 3 De axantina Y de muchísimas cosas Que son buenas Como más de 23 Oligoelementos necesarios Para el crecimiento El color La reproducción Y sobre todo Que tengas un pez Muy sano En tu acuario Acá abajo en los comentarios Te voy a pedir De favor Si tú ya has usado El krill Si no lo conocías Incluso ¿Qué otra cosa Se me llegó a pasar Acerca de todos Los beneficios Que tiene Este buen alimento? La verdad es que Me encantaría Que por favor Lo pudieras llegar A compartir Allá abajo En la comunidad De Char Fisher Déjame te digo Que tengo mi página De TikTok Apenas la abrí Donde estoy haciendo Videos chistosos Cuando voy a las casas Les doy un pre De lo que viene La verdad es que Es muy bueno Por favor Allá abajo En la descripción Voy a dejar el link También allá abajo En la descripción Voy a dejar el link De mi página De Facebook Donde hago resúmenes A la semana Digo lo que viene En Char Fisher Por favor ve También allá abajo Te voy a dejar En la descripción El link De mi otro canal El lado B De los acuarios Donde hago montajes Hago con el acuatín Digo lo que voy a comprar Todo lo que tú No sabes Acerca de los youtubers En el otro lado Precisamente Allá abajo Lo vas a encontrar Y también no te pierdas Las fotos más exclusivas De Char Fisher En Instagram Si no lo encuentras Como charse-fisher Allá abajo También en la descripción Te lo voy a dejar Video completo Nuevo producto De la marca Unca Por favor pídenlo Ya está ahí En Mercado Libre O en Amazon Para que te lo puedan llevar Hasta la comunidad De tu hogar Cuídense mucho Fisher Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Es un mundo Que vole Y bueno Fisher Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue Las notificaciones Si Y a la demo ¡Suscríbete al canal!